Hola, bienvenido. Yo soy Pablo Brada. Recuerda comentar y compartir el video. Inscríbase a mi Facebook, Twitter y a mi canal YouTube. Buena visión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es todo por este video. Gracias por ver y suscríbase a mi canal para no perder el siguiente video.